A menos de un mes y medio de finalizar el año, los gremios del transporte público urbano y las autoridades del Valle de Aburrá discuten lo que será el aumento del pasaje. Las empresas presentaron un estudio sobre la situación financiera que atraviesa el sector por la pandemia, uno de los aspectos en los que fijan su postura. Pues nosotros vamos a necesitar o de unos subsidios o de una tarifa que compense esa situación. ¿Y quién nos da la tarifa? Pues es la autoridad, la que debe sopesar y analizar todos estos factores para poder determinar una tarifa. Sin embargo, las autoridades articuladas por el área metropolitana sostienen que el incremento del pasaje debe ser equilibrado, pues la ciudadanía en general también enfrenta complejas situaciones económicas a raíz de la emergencia sanitaria. Hemos trabajado muy de la mano con el transporte masivo, es decir, metro. Sabemos que esta es una situación que alivia las presiones que tiene para el transporte. Sin embargo, sabemos que también puede generar dificultades para la ciudadanía y en ese sentido tendremos que buscar un equilibrio. Al menos dos encuentros se restan entre las partes para socializar la discusión del aumento del pasaje. Los actores coinciden que esta discusión debe ser razonable frente a los aspectos que trae consigo el año nuevo, como inflación y aumentos en el consumo del combustible.